El cigarro en la boca se le apagaba La cerilla en la mano se consumía Sin dolor una rosa se deshojaba Y una fuente sin agua ya se moriría No quisiera quererte pero te quiero Y quisiera decirlo pero me callo Y la gente en las calles me lo comenta Que mi quererte deprisa fue mi fracaso Te maldigo, te maldigo y te sigo queriendo Te maldigo, te maldigo y te sigo adorando Te maldigo, te maldigo y yo sigo sufriendo Te maldigo, te maldigo y te sigo adorando Se soltaron las riendas que a ti me ataban Y otro amor sin pensar lo llego a mi vida No pensaste siquiera por un momento Que las penas de amor te dejan heriría Se apagó la candela que me encendiste Y en mi boca sedienta brotó una fuente Este amor que de nuevo me dio la vida Me repite conmigo constantemente Te maldigo, te maldigo y te sigo queriendo Te maldigo, te maldigo y te sigo adorando Te maldigo, te maldigo y te sigo queriendo Te maldigo, te maldigo y te sigo adorando Te martigo y te sigo adorando Te martigo, te martigo y yo sigo sufriendo Te martigo, te martigo, martigo, martigo Te martigo y te sigo esperando Te martigo, 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 martigo